Más de 5.000 habitantes de Sumapaz se beneficiarán con la instalación de 7 antenas de comunicación para reducir la brecha digital en esa localidad. 10 veredas tendrán Wi-Fi permanente y sus pobladores ya no tendrán que caminar hasta una hora para llegar a un centro poblado buscando conectarse a Internet o hacer llamadas telefónicas. Que nos permiten llevar Internet de altas velocidades a zonas en donde ni pensar en tener Internet de alta velocidad era posible. También contamos con una antena itinerante que nos acompaña en los diferentes puntos de las veredas de la comunidad a través de la estrategia Despachando desde tu vereda.